El título de hoy es Cultura de Honra. En un momento te voy a contar por qué esta palabra, por qué consideramos, por qué considero que es tan importante, por qué entendemos que necesitamos aprender acerca de esto y queremos concentrarnos. Cada fin de semana hay un gran desafío, que es dar de comer a miles que vienen a la iglesia, cada semana. Cada vez que nos reunimos y tenemos una actividad, nos sentimos muy desafiados en que sé que se están limpiando heridas, que se están trabajando sobre situaciones que necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero también algo que entendemos que es muy importante es el trabajo de anticipación. Ese trabajo que creo que es donde mayor hincapié ponemos constantemente. cómo anticiparnos para que lo que luego hagamos nos vaya bien. Porque seguramente muchos de los que están dicen yo necesité a Dios en mi vida porque habían sucedido ciertas cosas que estaban desordenadas o mal. Eso me llevó a encontrarme con Dios y cuando me encontré con Dios y fue la, llamémosle, la buena y la sana excusa, porque todo tiene que ver con qué, sea lo que sea, llegues a Dios y después te encuentres con tu Salvador. Que te encuentres con quien te da la vida eterna, que es lo más importante que nosotros podemos tener más allá de lo que Él pueda hacer en mí. Más importante de lo que Él pueda hacer en mí es lo que yo decida por tener, teniendo a Cristo en mi corazón. Pero el trabajo de anticipación es más profundo todavía y es lo que vemos cada semana, que es cuando conocemos la palabra, la palabra nos ilumina y entonces todo lo que vamos a hacer en donde vamos a caminar, vivimos caminando guiados por eso, por eso ocurren esos milagros como los que están ocurriendo hoy. En este momento ocurren milagros en decir, Señor, siento tu presencia, puedo recibirte a vos, puedo recibir tu amor y basados en que todo es por Jesús y todo lo hace Jesús y todo lo provoca Jesús y todo es para Él y por Él. Y es tan importante entender que entonces nuestro mensaje desde la plataforma, nuestro mensaje desde la predicación está basado y hace consistencia desde la cruz y desde la obra de Jesús hacia nuestras vidas. Y cuando hablamos de familia, que es el tema que este mes nos está convocando a hablar, es la obra de Jesús en la familia. Y cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de cultura de honra, también seguramente te pasará como me pasa a mí, que existen diferentes maneras o formas de, digamos, de viajes, llamémosle. Los que les toca, ¿cuántos les toca viajar todos los días? Tal vez unos más de 30, 40 minutos en su vehículo hacia su trabajo. Levanten la mano. ¿Cuántos viajan más de 40 minutos por día hacia su trabajo? O 30. A ver, levanten la mano. Me imagino que entonces algunos agarran el auto, ya se tienen más o menos alguna, no sé, alguna práctica, ¿no? A algunos les gusta el cafecito o el mate y depende por dónde tengas que ir, ¿no? Porque si todo el tiempo estás haciendo cambios y parando en los semáforos es muy peligroso el mate. Pero si de repente te toca agarrar la autopista, vos sabés que tenés ahí un rato, un rato, un rato, te organizás, a algunos les gusta escuchar la radio, tienen organizado su día, su viaje, y no es un viaje de placer. Aunque a algunos les gusta manejar, no es el viaje de placer cuando te toca ahora agarrar el auto, pero no para ir al trabajo donde te vas a ver atascado ahí en el tránsito, sino decirme voy de vacaciones. Ahí vos parás en las estaciones de servicio que quieras, disfrutás el paisaje, espero que seas así, por lo menos yo soy de los que quieren cuando va a un lado, llegar rápido. O sea, no, me parece que entre ese tiempo y el tiempo que salgo, el que llego, es un tiempo muerto, que se me va de mi vida, nunca más lo obtendré. Entonces digo, tengo que ir a tal lugar por responsabilidad y no me interesa hacer un paseo, quiero llegar y hacer lo que tengo que hacer, no me gusta demorarme ahí. Hoy me organizo un poco más, me planteo tener algunas conversaciones o escuchar algo que me ayude a acompañar en el viaje, voy leyendo un libro, sería difícil, está complicado eso, ¿no? pero cuando ya se trata de un paseo familiar, me sacó ese chip y digo, acá no hay problema, acá vamos al ritmo de lo que va sucediendo. Y hace poco que fuimos en un viaje, hicimos algunas caminatas, hicimos algunos trekking y subimos algunas montañas, que tienen algunas, eran moderadas, pero moderadas, no sé quién fue el que lo catalogó, para mí eran de altísimo riesgo. Nosotros decimos, un trekking moderado, bueno, moderado debe ser interesante, fácil, no sé por qué le llaman moderado, pero la cuestión que subía, y por momentos en esa escalada, nos distanciamos, no sé, 100 metros, y de repente, ¿qué hacíamos? Miramos para atrás y veíamos que ya había mucha distancia y nos volvíamos a esperar. Y así estuvimos, ¿por qué? Porque la idea no era llegar rápido, ni la idea era llegar solo, sino la realidad era llegar juntos, porque era un viaje que estábamos disfrutando juntos, porque siendo en familia, el objetivo es justamente que caminemos todos juntos. Y ese es el ritmo que tenemos que encontrar en la vida de la familia, y ese es el ritmo que tenemos en la iglesia. Todas las generaciones caminan juntas, y todos caminamos en una cultura de honra, donde todos nos honramos a todos. hay una honra, y es lo que es muy importante, porque habla de lo que nosotros somos. A veces se puede describir y se puede hacer una descripción de cómo uno es, o de las formas que tenemos de ser, la cultura que tenemos, pero muchas veces es lo que somos, es nuestra manera de ser, es nuestra forma de proceder, es nuestra actitud, y como familia, como iglesia, todos nos honramos a todos. Los chicos honran a los grandes, los grandes honran a los chicos, los más jóvenes honran la experiencia, los más grandes, los más grandes honran la experiencia, pero también la fuerza de los más jóvenes, de los medianos, y eso es muy importante, porque eso es caminar en una cultura de honra, donde nos esperamos, y donde no es, yo voy solo, y quiero llegar solo, sino que trabajamos como ese equipo que va trabajando y que va caminando todo junto. Y justamente hoy veremos tres llamados, tres, para vivir en una cultura de honra. El número uno es, somos llamados a honrarnos mutuamente. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 10, amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahora ya a esta altura del mensaje, necesitamos aprender un poquito más qué significa, porque todos en alguna manera podríamos explicar lo que significa la palabra honra, pero qué dice la Biblia, cómo está escrita esa palabra honra, por ejemplo, en el hebreo. Y en la palabra kabot, que tiene varios significados, porque es un reflejo o es el amor que se va a reflejar en obediencia o se va a reflejar en admiración, pero yo quise concentrarme en estos dos expresiones o significados de la palabra kabot en el hebreo, honra en la traducción española, que es respeto y retribución. Respeto, honra es respeto, honra es retribución. Hay una diferencia. Somos llamados y acá estamos leyendo en romanos cuando dice respétense, amense y honrense mutuamente. Todos tenemos que practicar la honra en nuestras vidas, en nuestra familia y en la iglesia. Y esto es importante de la retribución porque la honra se demuestra con palabras, pero también la honra se demuestra en acciones. No solamente es decirlo. A ver, primero es vivirlo porque uno puede decirlo de la boca para afuera, no pensarlo, no guardarlo en el corazón y palabras lindas que uno puede ponerlas tipo cassette que prende o lo dice, lo puede hacer. Pero en realidad es primero vivirlo. Por eso dije que es cultura. No lo puedo explicar pero lo vivo. Lo vivo en los momentos específicos, lo vivo en las situaciones, en el diario vivir, es una cultura muy diferente a la cultura que hoy vivimos y somos enseñados. De hecho, la iglesia podría decir que casi es el único ámbito donde vamos a hablar de este tipo de temas. No existe tal vez otros ámbitos o muy estrecho acerca de que podamos hablar de lo importante que es que en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, tengamos la cultura de la honra. Y esta palabra cabot habla de retribución, de hablar y de decirlo y hacerlo. Hablar porque decir lo que siento es importante, porque decirle a otra persona no solamente lo que sabe o lo que debería saber sino decirlo, expresarlo, ponerlo en palabras y hacer algo amable que está bueno por ese ser amado. Por eso, de alguna manera lo que te quiero proponer tal vez es un desafío que para muchos seguramente o probablemente no haga falta es ¿qué te parece de ponerlo en práctica? ¿Qué te parece si esta semana hacemos algo específico? ¿Qué gestos podemos tener esta semana para mostrar cuánto honramos a nuestra familia? Si tuviese más tiempo y esto fuera un taller y vos tengas un cuaderno y un lápiz y fuera una clase y de vuelta te diría ahora nos vamos a tomar cinco minutos me voy a sentar en un escritorio me voy a poner a revisar unas carpetas como un profesor que hace y que genera espacios y te voy a decir y en este silencio quiero que te pongas estos minutos y quiero aprovecharlos no lo voy a hacer pero si fuera un profesor me sentaría a decir voy a esperar que lo pienses y alguno dirá no hace falta que lo pienses yo lo voy a hacer porque lo hago normalmente tengo gestos que honran a mi familia pero te vuelvo a proponer ¿qué gestos podemos tener esta semana para mostrar cuánto podemos honrar a nuestra familia y quiero que te lo lleves y que lo pienses y no porque lo vas a hacer porque yo te lo sugerí ni porque lo voy a hacer como si fuera algo frío lejano de vos y lo haces porque en la iglesia te lo sugirieron simplemente estoy movilizándote y acompañándote a que tengas una acción buena porque es un desafío que todos permanentemente hasta deberíamos autorrecordarlo deberíamos tenerlo presente presente ¿qué podés hacer? ¿mentalmente estás escribiendo? ¿mentalmente lo estás guardando? ¿qué podemos decir? qué lindo escribir un mensaje cada tanto qué lindo escribir algo o decirlo de alguna manera por supuesto y yo me reía porque acá hay una cuestión generacional muy interesante porque hoy este en estas cuestiones de las comunicaciones la generación más joven no le gusta hablar por teléfono siente que hablar por teléfono es una invasión se sienten invadidos porque se acostumbran a escribir o se acostumbran o el mensaje aunque hay algunos que dicen no, yo no hablo pero mensajeo y hoy en el almuerzo me contaban de mensajes de más de 15 minutos ¿cómo vas a mandar un mensaje de 15 minutos? no sé no, eso es peor que prefiero tomarme un café con vos no sé pero bueno pero a los mayores a la gente más grande no les gusta tanto el mensajeo ni les gusta tanto el audio sino que quieren escuchar la voz entonces nos encontramos con esa con que nos vamos encontrando en el medio y nosotros yo no sé que estamos más o menos partidos a la mitad ni un lado ni el otro donde por ahí nos podemos adaptar nuestra generación un poquito a decir me adapto a mandar mensajes me adapto a un emoji o esto o lo otro conozco un poquito del asunto me adapto a toda la tecnología pero también entiendo que el llamado se importa porque nosotros somos de la generación que cuando nos criamos había un teléfono y era la única forma de comunicarse que había cuando no era físicamente por cierto no había otra manera no existía ni siquiera un correo electrónico mucho menos un mensaje de texto y el tema es que por un lado y por otro y yo tengo mi mamá y hoy contaba y la tenía de testigo así que no es que estoy hablando y ella no está y estaría hablando mal de mi mamá al contrario hablo bien de ella pero que ella necesita hablar una, dos, tres veces si fuera por ella cuatro, cinco, seis pero me puede mandar un mensaje y lo hace a regañadiento o sea lo hace pero sabe que ella quisiera llamarme por teléfono quiere de hecho lo hace y habla por teléfono y está bien porque para ella es importante la conversación y yo la valoro ese tema y lo respeto porque para mí es más cómodo un mensajito donde condenso todo en 40 segundos ahora ella sabe que cuando se trata de averiguar voy a las 11 o 11 y cuarto no hagamos una llamada telefónica para eso resolvámoslo con un mensajito pero es escuchar la voz y se produce eso pero hace poco tiene esa opción o me llama o me manda un mensaje de Whatsapp con la introducción es crítica pero un día de repente aparece un Whatsapp así como si nada de esos que existen muy poco de parte de ella y me puso así simplemente te amo hijito usted dice ah a la mañana dijeron también lo mismo ah pero yo me asusté porque quien la conoce es mi mamá que sabe que va a llamar y que me lo dice sin necesidad que se lo pregunte ni que nada y sabe que me va a mandar un mensaje donde me va a hacer la introducción de todo lo que hizo que me mande a secas un mensaje te amo hijito era más bien un saludo póstumo yo me quedé diciendo no me acuerdo si le escribió la llamada le digo estás bien mamá gracias por el mensajito si estoy bien ay le digo por qué no me avisaste le digo yo me imaginé le digo qué le pasó a ella claro me tendría que haber anticipado hola hijo estoy muy bien pero quería decirte bueno uno lo va a pero así a secas sin lugar así que hijos llamen a sus padres hablen con ellos rompan eso de decir me parece invasivo porque para los papás es importante papás entiendan a sus hijos sepan que no quieren estar media hora hablando por teléfono pero encuéntrense en el camino pero más allá de eso por qué no generás un espacio y hablando muy en serio para generar un vínculo tal vez todo lo que estoy diciendo no tiene sentido porque lo haces de otra manera y lo mejor es en un espacio en un momento en un encuentro 20 minutos una hora el tiempo que sea pero vuelvo a decirte te desafío te provoco te invito a que puedas pensar en hacerlo a que puedas pensar tal vez si le vas a escribir empezá diciéndole no te asustes pero quería decirte que te quiero entonces uno del otro lado dice ah yo ya me estaba imaginando algo malo o algo que qué le pasó porque me lo dijo así están a secas cuando el preámbulo normalmente es así de largo hacelo es tan importante es tan importante y por supuesto yo sé que no tengo que aclarar hablo a personas inteligentes y no es ah lo hice esta semana porque fue el mes de la familia ya a partir de julio esto caducó así que hasta el viernes hay tiempo después me olvido y seguramente vamos a predicar otro tema y ahí me concentro de ninguna manera pero estamos llamados a honrarnos mutuamente a encontrar el valor del respeto el valor de la retribución cómo yo puedo retribuir de lo que el otro hizo por mí de lo que me da de lo que puedo recibir número dos somos llamados a honrar las generaciones anteriores acá ya habla acerca de lo que uno de los diez mandamientos nos enseña acerca de honrar a nuestros padres y lo pone en el nivel de aquellos diez ítems aquellos diez decálogos puntos más importantes que Dios le va a dar a Moisés a través de los diez mandamientos como algo que no puede estar ajeno de las diez cosas más importantes en la vida de la persona y en la vida de la comunidad pero ¿sabes qué? de los diez mandamientos es el único que cuando lo termina de decir el único de los diez mandamientos que cuando terminan de escribirlo aparece luego una promesa wow es una buena pregunta ¿por qué los otros no vienen con promesa? o sea dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días de vida y lo que promete aquellos que honran las generaciones anteriores son largos días de vida te dije hace un momento que vivimos en una cultura donde no se acostumbra a honrar y es Jesús quien nos transforma y nos cambia nuestra manera de vivir es Jesús quien genera una cultura diferente es Jesús quien le dio valor a nuestras vidas y nos enseñó la importancia de la honra es la iglesia que tiene que mantener en valor esa importancia estos días estamos en Argentina en los cierres electorales en los cierres de las fórmulas electorales de presidencia precandidatos a presidente a gobernador a intendencias a senadores a diputados provinciales nacionales justamente hace unas horas atrás a las 12 a las 0 horas o 23.59 de ayer se cerró la posibilidad de la inscripción y dentro de todo eso hay una plataforma electoral algunos no prometen nada otros dan las promesas típicas típicas de campaña que van borrando con el codo otros si prometen mucho más y en el escuchar en el escuchar en el escuchar por supuesto que no me detuve a escuchar absolutamente todo pero uno o va leyendo o va escuchando hay promesas algunos que tienen que ver con temas no menores pero que tienen que ver con la inseguridad o la seguridad con la economía alguno va por el lado de la educación otro va por la parte del trabajo acomodado de lo económico y está muy bien porque quien preside quien lidera tiene que generar una estabilidad y una armonía y tiene que justamente organizar una nación para que todo eso funcione pero creo que una o dos veces escuché algo mencionado o relacionado por eso digo no escuché a todos así que hablo desde mi percepción de lo que yo escuché ni siquiera profundizando sino mencionando acerca de los valores y la importancia de que la sociedad es base la familia es base de nuestra sociedad y que tiene que ver esto con lo político es que es fundamental cuando en Éxodo capítulo 10 20 habla sobre los 10 mandamientos y establece el respeto en la familia lo que está hablando es que si hay una familia que está estable va a recibir largos días de vida porque la estabilidad y el bienestar familiar que produce en la sociedad es grandioso y una sociedad que tiene estabilidad es una sociedad que produce es una sociedad que le va bien y el concepto fundacional de una sociedad no puede olvidarse ordenado instituido por Dios que tiene que estar en la familia y en la honra que es lo que va perpetuando y lo que va trayendo esa estabilidad y esa bendición no deja de ser importante todo lo que pueda haber en una promesa de campaña o lo que puede haber en una promesa de gobernación de economía porque todos viven en un lugar y dicen si pues yo necesito dinero para pagar los impuestos para pagar un alquiler o para pagar un préstamo bancario para comer para vestir para viajar etcétera etcétera no es menor no es menor decir no puedo salir a la calle por el tema de seguridad y seguridad etcétera no es menor aunque no lo lo llegues a descubrir profundamente no es menor no ocuparse de la educación no es menor de ocuparse de un montón de áreas industriales sociales pero no es tan fundamental como ocuparse de la base y acá venimos nosotros porque si la iglesia no se ocupa y yo celebro lo disfruto porque la iglesia tiene ese gran poder de preservación porque yo puedo tener esta oportunidad de poder compartirlo con vos cientos hoy cientos a la mañana tal vez unos cuantos miles después cuando lo puedan ver y escuchar la administración y la semana que viene para poder decir doy gracias a Dios porque como hayas llegado como estés luchando en el momento de tu vida que te encontrás trabajando o mirando la familia hay una cultura que es la expectativa de lo que estamos esperando la expectativa es lo que yo deseo y por lo cual estoy trabajando lo que yo anhelo y por lo cual estoy luchando lo que a muchos me pueden decir pastor yo la estoy remando como si fuera un submarino con dulce de leche o sea me está costando pero sé lo que quiero anhelo lo que quiero lo estoy esperando Dios promete largos días bienestar Dios promete bendición aquellos que honran las generaciones anteriores porque es una concatenación de bendición donde el que honra es honrado donde el honrado que honra es honrado y eso no se detiene y es fundamental y desde la iglesia lo declaramos de esta manera Cristo en medio de la familia Cristo bendice el hogar y ese hogar base de nuestra sociedad bendice el resto de nuestra sociedad y queremos esa bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros mantener sana la raíz de nuestra sociedad lo importante entonces somos llamados número uno a honrarnos mutuamente segundo somos llamados a honrar a las generaciones anteriores y acá me pareció muy importante nombrar este tercer punto es que somos llamados a perdonar y la pregunta es ¿por qué el perdón está dentro de la honra? porque si yo te digo que tenés que honrar a toda tu familia alguno se preguntará ¿qué pasa si mis padres no fueron buenos? ¿qué pasa si en la familia no hubo esa bondad yo tengo que honrarlos aún así? la pregunta es genuina ¿los honro? ¿tengo que justificar el abuso? yo sé que es una pregunta difícil ¿tengo que justificar la violencia? ¿qué hago en esas circunstancias? ¿qué me dice la Biblia acerca de honrar y honrar cuando hubo ese tipo de situaciones? dice Romanos capítulo 12 si es posible el versículo 18 si es posible en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos yo tengo que encontrar la paz y aún a pesar de las circunstancias exteriores yo necesito vivir en paz entonces llega un momento que ya no se trata de lo que la otra persona puede haber generado si no se trata de si eso me está robando mi paz interior entonces el que tiene que ser liberado y el que tiene que ser libre soy yo el que tiene que encontrar una solución tiene que ser yo ahora frente a eso yo tengo una pregunta y quiero generar una respuesta también la pregunta es ¿en serio a veces es para tanto el enojo? ¿en serio es para tanto que muchos se hayan enojado? la primera pregunta porque tal vez tu enojo no tiene y acá quiero dividir bien en dos lo que es el enojo voy a referirme en esta primera parte los enojos que son nuestra tú mi responsabilidad y no la del otro después voy a hablar de las otras responsabilidades voy a hablar de mi responsabilidad ¿en serio me tengo que haber enojado tanto? ¿tengo una perspectiva real de lo que es el dolor? ¿no estaré exagerando demasiado entonces ya estoy en un papel de víctima? y como Lissi mencionaba y hablamos muchas veces hay demandas a los padres que prescriben hay demandas a los padres que tienen fecha de vencimiento no podemos dejar pasar los años los años y seguir demandando ya hay un punto que hay en situaciones diferentes poner un punto final y darnos cuenta que tenemos que seguir creciendo y avanzando no nos podemos quedar enganchados enroscados en situaciones que ya han pasado añares y añares hoy tenemos a Jesús quien Él dio todo por nosotros sin importar cuál era nuestra condición murió igual murió por todos y dio su amor y nos enseña pero me acordaba cuando preparaba esto de dos casos hay muchísimos casos que podría traer al recuerdo a la memoria ahora uno y esto al principio suena muy tragicómico tal vez sería la palabra en una conversión con Lizzie con una pareja que teníamos de amigos y ella muy enfadada porque él quería tener hijos y ella no y su razón era porque su marido no le había comprado una batidora yo lo contesto y entonces si tenían un hijo y había que hacer el cumpleaños cómo iba a batir el merengue italiano yo cuando lo escuché dije es una broma esto o sea me está tomando el pelo en la época que tenía no no se está cargando lo peor que era una conversación real cuando yo escuché eso dije yo no puedo no puedo creer que esto sea verdad porque dejé pasar el rato y dije ok donde está la cámara oculta saludo o sea no podía creerlo y otra situación no tan no graciosa o tragicómica ni siquiera graciosa de en esta situación me acuerdo con con una familia que de golpe él una persona fantástica persona no conflictiva no conflictuada de buen trato un día boom se enoja con todo se enoja con su familia deja de hablarle a su mujer se lleva mal con los chicos deja de venir a la iglesia la esposa llorando diciendo no sé qué le pasó pero está enojado con nosotros y no podemos hablar porque no hay forma de preguntarle ni siquiera qué es lo que lo enojó porque si supiera qué lo enojó de última arreglamos la situación que lo enojó y nunca había sucedido de repente se había transformado esta persona no era la que por supuesto por cuestiones obvias no daría nunca el nombre pero así que hasta en un momento intervenimos y era decir no sabía viste cuando vos sentís que hablar con con la guitarra es lo mismo que hablar con la persona porque la guitarra no me va a contestar y yo le voy a preguntar la guitarra y la guitarra va a estar en su mismo lugar no tiene gesto no va llega a sonar una cuerda salgo corriendo ¿no? llega a hacer clan 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 ahí sí me tiro abro la puerta esta del bautisterio y me tiro adentro y me tapo pero porque porque es un mueble es un instrumento no tiene alma aunque cuando la agarran acá los muchachos le dan le ponen el alma y la hacen vivir ¿no? pero tiene que ver con el artista no tiene que ver con el instrumento son los dedos de los artistas cuando tenemos esa magia al tiempo esta persona de golpe arregla sus problemas y en su confesión dice yo nunca tuve una razón por el cual me enojé no tenía motivo simplemente estaba mal por supuesto uno dice ¿qué le pasó? entonces me hago esta pregunta con toda la basura que sucede o sea ¿es verdad? ¿sabes a qué quiero apuntar con esto? realmente ¿cuál es la verdadera razón de que a veces ocurren? lo que sucede dentro lo que a él le pasó era lo que sucedía dentro no lo que sucedía afuera lo que él ni siquiera me podía explicar y hasta casi llegó al riesgo de hasta perder su familia que es cuando tal vez mi ego fue herido y me siento lastimado porque ese ego fue tocado o mis defectos han sido expuestos o sea mis propios complejos o las expectativas que tenía poco realistas entonces que tus expectativas sean poco realistas no significa que deben ser así esperas mucho y al esperar mucho no recibís ese mucho que esperás y entonces la frustración todo o a veces peor todavía seguís muy enroscado con cosas que han sucedido todo lo que te acabo de decir hasta este punto toda es tu responsabilidad porque nadie va a poder hacer algo si vos no soltás no le permitís a Jesús que entre dentro tuyo no haces como dice Jesús en Juan capítulo 12 que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere no puede dar fruto no podés dar fruto si no caes en la tierra y te entregás a él y te rendís y cuando te rendís a él le rendís todas tus cargas todas tus complejidades todas esas cuestiones que lo que hacen es un aparente enojo por alguien que no te hizo nada y que tampoco te debería pedir perdón porque en realidad lo que te está pasando es algo tuyo que en realidad no es que vos tenés que sentirte culpable por esto sino hacerte responsable nada más que eso porque en la responsabilidad empiezo a encontrar la solución ahora si voy a otra no a una pregunta sino a una respuesta la pregunta es para tanto pero ahora alguno podrá decirme hey si fue para tanto y en este punto tal vez tengas razón porque son las heridas que si necesitan que se sanen es cuando vos sos la parte inocente y hubo alguien que atentó y ofendió tu vida y entonces estás necesitando que se haga justicia en ese punto cuando existió el sí fue para tanto es donde yo vuelvo a decir en la cultura de honra está la cultura de perdón perdonar no es un proceso sencillo a ninguno a ninguno de los humanos que estamos en este lugar todos nos resulta un proceso sencillo pero perdonar es primero reconocer el daño y el dolor que me hicieron reconozco lo que me hicieron soy consciente del dolor que produjo en mi lo que me hicieron ahora estoy hablando de cuando uno dice si fue para tanto si yo soy esa víctima si necesito justicia si hubo un delito o hubo esto o una violencia o un abuso o algo que uno diga esto no es algo mío ya no depende de mí ah nos estamos metiendo en un problema entonces así que cuando yo reconozco lo que el otro me dice entonces ahí liberamos y perdonamos a la otra persona y esto es lo importante por mi bien en ese momento yo lo tengo que hacer por mi salud espiritual por eso Jesús es clave en ese aspecto del dolor porque por mi bien yo tengo que soltarlo ahora no significa que yo voy a continuar la relación en esa situación cuando fue extremadamente problemática o extremadamente violenta salvo que Dios esté haciendo un milagro y transforme todas las partes pero si eso no sucede el perdón no está relacionado con volver a foja cero está relacionado con que yo necesito ser libre de eso yo no puedo vivir con ese rencor en mi corazón yo tengo que soltar esa bronca tengo que generar ese perdón por mi bien más allá de la razón y seguramente que no estamos dejando pasar y voy a un extremo ni siquiera un delito no hablo eso tiene que correr por otro lado ni siquiera eso es un problema que resolverá en todo caso la justicia y al punto que vuelvo a decir tal vez en algún aspecto no seguiremos la relación pero ¿sabes qué? si seguiremos viviendo en paz y yo viviré en paz yo necesito perdonar y necesito el perdón porque necesito vivir en paz necesito ser libre y vuelvo a leer el texto por el cual te estoy mencionando esto no es una creación mía en Romanos 12 si es posible en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos vivan en paz con todos y eso es lo que más sobre todas las cosas estamos necesitando ¿cuántos quieren vivir en paz? ¿cuántos quieren paz en su corazón? pónganse de pie por favor perdón Gracias.